¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Oye, Power, ¿cómo dice Power? ¡Así, con sentimiento! ¡Ahora! ¡Y ahora sí, mujeres! ¡Mujeres, mujeres, mujeres! A ver si cambiamos el micrófono, cambiamos el micrófono, a ver... Cambiamos el micrófono. Dos, gracias, ahí estamos bien, ahí estamos bien. A ver, ¿dónde están los hombres solteros? A ver, ¿sólo los hombres solteros de esa noche? ¡Mujeres solteras! ¡DJ Power! ¡Y la vamos, amiga! ¡Ahora, equipo de grito! Desde Ecuador para el mundo. El original del Ecuador. ¡Faula Ramos! ¡DJ Power! ¡Ah, sí! ¡Madre mami! ¡Sor! ¡Arriba! ¡Vive! ¡No me digas que no! ¡Y la vamos, amiga! ¡Y la vamos, amiga! ¡A ver, los solteros! ¡Dónde están los solteros, amiga! ¡A ver, los solteros! ¡Oye, mi amor! ¡Dice! ¡No me digas que no! ¡Ecuador! ¡Y la vamos, amiga! ¡Así, así, así, así! ¡Y viene, 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 viene! ¡Y la vamos, amiga! ¡A ver, los solteros! ¡Ay, los solteros! ¡A ver, los solteros! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡A ver! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡¿Dónde están los solteros?! ¡Ah! Solo quiero tu amor, pero canzarme no Solo quiero tu amor, pero canzarme no ¡Todo arriba! ¡Pumila, pumila! ¡Ingela, abuela! ¡Las frías o hacia vivo en directo, ah! ¡Dónde dice! ¡Las frías o hacia vivo en directo, ah! ¡Las frías o hacia vivo en directo, ah! ¡Las frías o hacia vivo en directo, ah! ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí con Juárez, a ver, viene Y ahora sí con sentimiento, Power Music Ahora soltemos y soltemos, que va a tener las manos arriba Viene, solo quiero Juárez Amiga, amiga Amiga, amigo ¿Dónde estamos más alegres, a ver? ¿Dónde estamos muy alegres, amiga? Amiga, amiga Y eso sí suena Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, y arriba, y arriba Todos arriba Amiga, no te puedes, no te puedes No te puedes, no te puedes Tene palo Tene palo Tene palo Tene palo Tene palo ¡Pum! 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 ¡Vamos! Y la mano arriba ...y las manos arriba y las manos arriba y levantando ¡Bandas! 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 ¡Bandas arriba! ¡Bandas arriba! ¡Bandas arriba y arriba! ¡Y esto es el poder! ¡Oye! ¡En vivo pícate! ¡Sos! ¡Power! ¡Power Music! ¡Dij! ¡A ver, aquí le gusta la música de los ochentas! ¡Vedan que le vamos arriba! ¡Eeehh! 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 ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! ¡Y ahora si vamos con fuerza en las manos arriba! ¡Bandas! ¡Como! ¡Segu nata! ¡Segu nata! ¡Como! ¡Ahora se ve ya en otra vuelta! ¡Bandas arriba y recuerde! ¡Siete! ¡Bandas! ¡Segu nata! ¡Segu nata! Y ahora sí, ¿dónde sale Mujer Soledad? ¡Ale a Mujer Soledad! Para que le denita a Medi, ¿dónde estamos, el gente del jugador? ¿Dónde están los ecuatorianos? ¡Ale a las manos! ¡Oye! ¡Esta sí, esa de abajo, ¿quiénes? ¡No les son las géneras, a ver, siempre te muevan Lucy, ¡pa' fuerte! ¡A ver los clásiqueros! ¡Aquí no gusta la música clásica, arriba! ¡Cómo dicen! ¡Para que ser Winnie y Armando! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Escucha el poder! ¡Tomo! ¡Y así, con la noche, todo en arriba! ¡Tomo, como, 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 como! Esto tiene que ir si vos, para recordar, para recordar, ¿cómo dicen? ¡Libertadio! ¡Libertadio! Poli Harita ¡Parece a ti, te invito para la invitación! ¡Oye hermanos! ¡Así! Amén laussa estación, avés solecente de arriba Y esa puka de Rocky Y esa puka de que es un agujero de Rocky ¡Vamos a medio, gente! A ver, ¿dónde están los más locos? ¿Dónde están los más locos de arriba? A ver, mujeres, un grito. ¡Los hombres, un cielo! Ahí se van a todos con el poder. ¿Por qué me hiciste así, Diosito? ¡Se lo hicieron! ¡Eso es activo! ¡Eso es activo! ¡Ahora sí quiero con puestas! a ver los que se acuerdan de esta canción vamos a ir a escatar a ver lo que vamos arriba ponemos así, así, así si vamos a ir, sí el de la cintura ¡Vamos, vamos, vamos! 25 años de recorrido por la cintura ¡Lositas en Barcelona! ¡Lositas en la niña! ¿Cómo suena para el Lucy? Y ahora sí, ¿quién es más? Un poquito más de cárcel, chicos ¡Arriba! ¡Para decir, por favor, a decir todos! ¡Vamos! ¿Dónde estamos en la vieja barra? ¡Venga, vengan a la mincaguenia! ¡Luz de la cusa en cuanto viera! ¡Luz de la cierra en cuanto viera viva! ¿Cómo dicen? a un chocón para un lado escucha sus pajes saca la suerte a ver si todos juntos a ver con la voz a ver cantando cantando okey a mi amigo a patote y a patachito chupato gracias quien esta con botellas quien esta con botellas quien esta con botellas de coloras cualquiera esta con sabias okey Nacho vamos a chupar vamos a chupar acuérdense el ritmo okey dices ale no 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 no